Desde la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, velamos cada día para garantizar la sana convivencia, la cultura ciudadana, la conservación del orden público, la prevención del delito, los derechos de los consumidores, la preservación del medio ambiente y el desarrollo socioeconómico y urbanístico de Cali. Para cumplir nuestro propósito, contamos con las siguientes oficinas. Espacio público, actividades económicas, protección al consumidor, control a construcciones, eventos y aglomeraciones. En lo corrido del año 2023, hemos logrado organizar 369 vendedores informales, recuperar 842 metros cuadrados de espacio público, atender más de 190 quejas de protección al consumidor, 897 acciones de control a construcciones y licencias urbanísticas, 981 actividades de desmonte de publicidad exterior visual. Espacio público, desde la oficina de Espacio Público, nuestro propósito se enfoca en garantizar el libre tránsito peatonal y vehicular del espacio público de la ciudad, mediante procesos de intervención y regulación, además de dignificar la labor del vendedor informal en Cali. 369 vendedores informales organizados, 842 metros cuadrados recuperados de espacio público, 981 actividades de desmonte de publicidad exterior visual, 476 verificaciones sobre el cumplimiento de requisitos. La oficina de actividades económicas es la encargada de realizar la programación y ejecución de operativos de control y verificación de la norma a los establecimientos de comercio que abren sus puertas al público. Este tipo de intervención lo realizamos de la mano de la Policía Metropolitana, la Secretaría de Movilidad y el Ejército, 194 operativos de control y 672 visitas de inspección, vigilancia y control a los establecimientos comerciales. Plan NEON, desde el mes de marzo nuestro personal de IBC participa activamente en el Plan NEON, visitando junto con la Policía Metropolitana y el Ejército los sectores más críticos de Cali en materia de seguridad, pretendiendo mitigar la delincuencia y además comportamientos contrarios a la sana convivencia. En el marco de esta estrategia hemos logrado inspeccionar 80 establecimientos y ejecutado 26 acciones de cierre o suspensión de actividades. Protección al consumidor, desde la Oficina de Protección al Consumidor, velamos por los derechos de los consumidores mediante el servicio de asesoría profesional y orientación al ciudadano presencial y virtualmente. Se realizó pedagogía 622 agentes del mercado como proveedores, productores y consumidores. Hemos atendido 191 quejas. Control de construcciones. La Oficina de Control a Construcciones realiza visitas de inspección y vigilancia a la ejecución de obras en Cali para asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. De enero a mayo hemos logrado ejecutar 897 acciones de control a construcciones y licencias urbanísticas, además de 261 infracciones reportadas ante los inspectores de policía. Eventos y aglomeraciones. Nos encargamos de recibir las solicitudes en línea para atorcamiento de permisos de eventos y aglomeraciones, además de realizar inspección en los eventos de artes escénicas, atracciones mecánicas, marchas o plantones y otro tipo de eventos que implique aglomeraciones públicas. Hasta la fecha hemos recibido 143 solicitudes de permisos para eventos.